Estamos haciendo una consulta a toda la comunidad de tránsito y a todos sus parajes, que son todos los que participan, La Quemada, Los Quebrachitos, Villa del Tránsito, Plaza Bruno y por supuesto Tránsito. En esta consulta, que la hacemos en este caso utilizando un soporte digital, como es Internet, para justamente ser coherentes con esta ecociclovía y cuidar y preservar todo lo que es medio ambiente y no usar papel. Pueden participar todos los vecinos de tránsito y los parajes que te mencione. Y la consulta está referida justamente a elegir un nombre para esta ecociclovía que tanto nos identifica, que es una obra muy hermosa y muy utilizada por todos los vecinos de tránsito. Hay algunos ítems a considerar, si bien después va a haber un jurado, que está integrado por la Intendenta, por la doctora Elisa Carrizo y todas las directoras de nuestros centros educativos. Algunos de los requisitos son, por supuesto, que la persona que puedan proponer esté fallecida, sea argentina, sea nacionalidad argentina, y haya estado vinculada, ya sea desde su trabajo, oficio, profesión o gestión social, en medio ambiente, salud, cultura, arte y deporte. Que el mismo formulario, cuando ingresen al link que están publicados en nuestras redes sociales, lo va a ir llevando solo el formulario a responder las preguntas, con los datos personales, por supuesto, el domicilio y una justificación del nombre elegido. También se puede elegir una frase simbólica o una fecha, pero también debe estar esto justificado. Por supuesto, teniendo en cuenta que esto es algo que le digo a toda la comunidad, que lo va a tener en cuenta el jurado a la hora de la selección, que va a ser la ordenanza en la equidad de género a la hora de tener un nombre. Y no va a ser un requisito, digamos, decisivo la cantidad, que una persona sea propuesta por cantidad. Eso no va a ser un requisito, digamos, decisivo a la hora de que tenga que elegir el jurado. ¿Hasta cuándo hay tiempo de que puedan sugerir nombres? Hasta el 30 de septiembre. Luego se va a tomar el jurado o va a reunirse. Eso se saca de una base de datos. El jurado va a evaluar cada propuesta y las justificaciones de cada propuesta. Y está pensado decir el nombre justamente en el marco de la celebración de los 135 años de tránsito de la Fundación de Tránsito a partir del 23 de octubre. Se identificará, por supuesto, la ciclovía con algún cartel o placa para que ese espacio ya quede identificado con el nombre. Gracias. 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 Gracias.